Hola, jejeje, ¿cómo están? Bueno pues espero que estén muy bien, porque hoy, agrego un nuevo video a mi sección de misterio y terror, como pudieron notar en el título del video, hoy, sabremos más a fondo sobre el origen del holandés volador de Bob Esponja, este video no está hecho a base de ningún creepypasta, por lo que se va a decir a continuación serán tan solo puras teorías mías, ya que Nickelodeon parece guarda algunos oscuros secretos detrás de sus series, Para ya no agregar tanto relleno comencemos El creepypasta más conocido de Bob Esponja es el suicidio de Calamardo, pues bien ahora exploraremos una historia de otro personaje no tan popular de la serie, comencemos Hace unos días un amigo en el colegio estaba hablando sobre que Bob Esponja le decía holandés errante al holandés volante, bueno es loco que entre amigos nos hallemos discutiendo sobre Bob Esponja Pero ya saben lo que hace el aburrimiento XD, de ahí yo recordé que había visto un video sobre el holandés errante en el canal de Dross, canal que recomiendo, entonces comencé a relacionarlos Así que dudo que el doblaje haya malinterpretado o haya tenido un error para que el actor que hace la voz de Bob Esponja llamara al holandés volante, holandés errante, ya que en varios episodios de la serie lo hace, así que tanto su origen puede estar basado en este abominable mito y la prueba está ahí mismo en la serie por si deseas investigarlo Les contaré el mito acerca del holandés errante y después discutiremos para relacionarlos, aquí la historia El holandés errante es un barco, un buque fantasma, la historia se dice que nació de una ópera de un famoso compositor y director de orquesta, Richard Wagner Pero hay quienes dicen que este personaje en realidad tomó una leyenda de los años del 1600 El capitán de dicho barco Wilfenfordenteken, era sumamente ambicioso, su ambición fue tal, que realizó un pacto con el demonio Le pidió que navegara por los siete mares sin que tormenta, marea, viento, ni enemigos lo atacaran Entonces así lo hizo, el demonio le concedió su deseo en forma de barco, entonces, por no haber especificado ante el demonio su deseo le tendió un gran engaño Resulta que Wilfenfordenteken jamás podría poner de nuevo los pies en la tierra, por lo que él y el barco estarían navegando por toda la eternidad incluso después de su muerte, eternamente Cuenta la leyenda que si te lo encuentras morirás, no habrá esperanza, nada sería bueno al tenerlo enfrente, desde ahí ha sido culpado de numerosas desapariciones Los marinos le tenían mucho miedo, tanto que evitaban encontrárselo Leyenda holandesa Pues bueno más o menos esa es la historia, si te interesa acá abajo encontrarás un link para que veas el video de Dross donde habla de él Pues bien armaremos esto por puntos, así que empecemos con el punto número 1 En Bob Esponja el holandés volante es un pirata que está navegando por el mar en su barco fantasma Curiosamente ambos, tanto pirata como barco son fantasmas Pueden ser el holandés errante y su capitán Wilfenfordenteken que estarán navegando toda la eternidad Y el holandés volante curiosamente es un fantasma, él es Wilfenfordenteken después de la muerte Punto número 2 Nadie quiere molestar al holandés, salvo Patricio, Bob Esponja y Calamardo La leyenda cuenta que todos le temen, y ellos no son la excepción También cuenta que nada saldrá bien si te lo encuentras Otra razón que coincide al momento en el que el holandés decide comérselos Solo que de un modo humorístico disfrazan a lo que le pasaría a un navío al navegar por el camino de la muerte al encontrárselo Punto número 3 El holandés volante en Bob Esponja está navegando sin rumbo y al parecer será eternamente Ya que si coincide con la leyenda el holandés volante es Wilfenfordenteken, él es un fantasma Punto número 4 En el nombre casualmente se parece, el navío de Wilfenfordenteken se le llama el holandés errante Y el personaje se le llama holandés volante Pues bien si es leyenda de Holanda para ser lo menos obvio debieron ponerle otro nombre, ¿no creen? Bueno amigos fueron pocos, pero son solo algunos parecidos entre esta leyenda y el holandés volante de Bob Esponja Porfa comenten aquí en la caja de comentarios lo que creen acerca de esto Yo encuentro mucho parecido en ellos, pero sin dudas estos son los más notables De todos modos, no todas las cosas salen de la nada Me refiero a que como ejemplo, los cuentos de Disney, originalmente son relatos que contiene una historia corta y con maldad Pero ellos suprimen esa maldad y retiran lo que no es por eso que hay tantas críticas así a sus historias Por eso del mismo modo en Bob Esponja puede que para ser el personaje del holandés volante se hayan basado en esta leyenda holandesa Ya que como Bob Esponja es una historia debajo del mar por lo menos para inspiración tiene que tener en cuenta O como base las leyendas y mitologías acerca de esto y me dirán, ¿qué tiene que ver Disney? Pues nada solo un ejemplo de que algo no empieza de la nada Pues ya saben me interesan mucho sus comentarios así esto ha sido todo Pues así quedaron las cosas, así que les dejo abajo unos links hacia diferentes videos que deberían visitar El de Dross y unos videos míos que deberías ver Ay si te cague la infancia lo siento xd gg Si te gustó mucho el video, por fa comenta, regálame un like y suscríbete al canal Comparte el video si te agrado, nos vemos en un próximo video síganme en twitter en arroba vegeta ataca si tienen y hasta la próxima nos vemos y que se la pasen chido